A pasarlo de micro coulomb a coulomb. Sí. Eso me costó un poco. Ya, perfecto. Vamos a poner énfasis entonces a lo que es el cambio de unidad de medida. Me parece. ¿Puedo preguntarle a la clase, por favor? ¿Ah? Sí, estoy grabándola. Estoy grabándola. Ah, ya. Todas las clases anteriores ya están en YouTube. Inclusive fue la primera clase que subí. Verso la otra. De aquí a las dos semanas anteriores. Ah, ya va. Así que está todo ahí. Ya. No hay problema. Así que para la gente que tiene VTR, ya saben. Vontito VTR. Ya. Ahora. Déjame verlo más. Así que vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver lo que es el primer ejercicio. Ah, ya. Esta es buena. La primera ejercicio dice que hay que mencionar las formas de electricización de los cuerpos que dan con cargas distintas. Y explique por qué sucede. Ya. Ese es el... Eso simplemente hay que ver... Si es que leyeron ustedes la idea de contenido. Un segundito. Lo hice de manera puesta y grande. Un segundito. Vamos a ver acá. Porque teníamos tres maneras de electricización. Que serían la confrontación, el contacto. Y el que se llama el último, o siempre se me olvidó el último, es el... Oh, se me olvidó. Inducción. Inducción. Eso, no sé por qué eso me olvidó. Muchas gracias. Inducción. Es el que funciona a través de la polarización también. Ya. Entonces, primero que todo, acuérdense que por flotamiento final constaba de frotar un cuerpo con otro, y resulta que uno transfiere los electrones del... Uno transfiere los electrones al otro, dependiendo del material claramente. Ya. Como aquí teníamos el ejemplo, menciono aquí, que una vara de vidrio con una... con un pañuelo de, en este caso es D, de vidrio, con un pañuelo de seda. En este caso, el palito de vidrio entrega los electrones, y entonces el palito de vidrio queda con carga positiva, mientras que el pañuelo de seda queda con carga negativa. Ya. Pero en otros tipos de casos, donde en este caso tenemos una varilla de plástico con un paño de lana, es decir, se cambiaron los materiales, del vidrio se cambió al plástico, y de la lana se cambió a la seda, de la seda se cambió a la lana, resulta que ahora es la lana la que entrega los electrones, y por eso la vara de plástico queda con carga negativa, ¿verdad? Ahora, el por qué sucedía eso, en los días, pensando en que ya uno tenía una cierta teoría, pero en los días parece que depende mucho del tipo de material, depende mucho de la capacidad de ceder electrones y la capacidad de, en este caso, de retener electrones. ¿Bien? Sí, teniendo más o menos una solución. Claro. El vidrio, en este caso, tiene una mayor capacidad de ceder electrones que la seda. Entonces, como se le hace más fácil ceder, a la seda se le hace más fácil retener. ¿Ya? Entonces, la seda queda eléctricamente negativa, mientras que el vidrio se le hace menos negativa porque se dio los electrones. Y pasa exactamente lo contrario, en el caso de la vara de plástico, que finalmente la vara de plástico retiene harta, retiene las cargas, o sea, apuesta a que excluya la carga a través del plástico. Mientras que en la lana, que generalmente cuando uno tiene, jueguen alguna vez que pueden, si tienen un polerón de lana o un abrigo de lana, pónganse en una pieza oscura y jueguen con la lana. Roten una manga con ovos y cosas así, se van a dar cuenta que se van a aparecer necesitas. Esas son las descargas eléctricas y eso es porque la lana cede muy fácil los electrones. ¿Ya? Y por eso empieza, en el momento de afrontar, como que sale lucecita y se abría. Uno no se da cuenta porque cuando uno se saca del abrigo de lana, se tapa los ojos, o inclusive la sierra, pero pasa. A mí me ha pasado más de una vez. Inclusive ya se dice, ¿qué? Sí. Yo soy sureño, así que yo lo tengo muy claro. Tengo más de uno. Pero bueno. Entonces, de los tres, donde uno queda con carga positiva y el otro... O sea, de los tres métodos de electricización. El desfrotamiento es uno de los métodos donde un cuerpo queda con... Ups, no tiene interés. Un cuerpo queda con... Un cuerpo queda con... O sea, los cuerpos quedan con cargas distintas. ¿Ya? Uno queda con positivo y el otro queda con nivel. ¿Ya? En el caso, nos preguntaban específicamente eso, ¿no es cierto? Quedan cargas distintas. ¿Ya? Entonces, el desfrotamiento es uno. ¿Por qué? Porque uno transfiere y el otro recibe. En el caso de la electricización por contacto, aquí sucede que es un objeto con una cierta carga. Que se pone en contacto con otra, que en este caso está neutra. Y se empiezan a ceder los electrones. Lo que pasa es que la vara de aquí, se podría decir, tiene una carga... Al principio tiene una carga negativa, tiene una alta carga negativa, se puede decir. Es decir, tiene muchos electrones. Y en el momento de estar en contacto con la esfera neutra, le cede todos esos electrones y... Y como que le da también un extra, se podría decir. Porque tiene tanto para compartir, dice el simpático que es chico, le da muchas cosas y terminan los dos con la misma carga. Una propiedad esencial de la electricización por contacto es que ambos quedan con la misma carga. Entonces ahí, simplemente, el método de electricización por contacto no nos sirve para responder la pregunta. Porque ambos quedan con la misma carga, ¿ya? Es decir, ambos quedan negativos en este caso. Entonces, la electricización por contacto no nos sirve para responder. ¿Ya? En caso contrario, la electricización por inducción, en este caso, le habíamos dicho que es una vara aquí, por ejemplo, que es una vara negativa, que no se pone en contacto, pero simplemente se acerca a una esfera neutra, en este caso. Eso hace que todos los electrones se sientan repelidos y se vayan alejando. De tal manera que todos los electrones se van a tierra. Por este cablecito que se muestra ahí. ¿Ya? Hace lo que había explicado en la clase anterior. Entonces se van por este cablecito y al final, después se quita ese cable, se podría decir. Es decir, los electrones no pueden volver donde están las esferas, porque no hay puente que los lleve ahí. Y termina la carga, esta neutra termina con carga positiva. Es decir, que queda con la carga distinta a la vara, en este caso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que es la electricización por inducción, nos serviría ahora para responder la primera pregunta, porque después de todo ese proceso, la vara y la esfera tienen cargas distintas. Bien. Ahora, esa es con respecto a la primera pregunta, finalmente. Que en este caso, el método de la electricización por frotación y por inducción, ambos cuerpos terminan con cargas distintas. ¿Por qué? Bueno, en el frotamiento uno se ve los electrones que tiene y queda positivo, por ejemplo. Y en el caso de la inducción, ¿por qué resulta que al momento de acercar una vara con una sexta carga, todas las cargas iguales en el cuerpo en el que se inducen, se van alejando, y se desconectan de tal manera que la esfera queda con la misma, o sea, con una carga contraria, en ese caso. Menos mal, tenemos el segundo, tengo que debilitarla. Ahora sí. Ya, segunda pregunta. La mencionada que se tiene, dos cajas con una cierta distribución de carga. Entonces, ahora, ¿dónde es el multiplo a caja? Ya, entonces se muestra que se tiene una carga sellada, que tiene una carga de 3 microcoulombs, de 2 microcoulombs, que no faltó la C ahí, nos va a dar cuenta. Y de menos 2 microcoulombs. Voy a ver en el chat por si se presentó alguna duda. No, es una situación perfecta. Entonces, nos pregunta, ¿cuánto es la carga total de sistemas? Como ya he mencionado en la clase anterior, para resolver este tipo de preguntas, había que considerarlo que era la carga total. ¿Ya? Entonces, ahora, de un segundito que voy a compartir pantalla y lo reserva, es que no se me ocurrió antes. Aquí, aquí, aquí. De un segundito. Compartir pantalla y cierre. Y aquí estamos. Bien. Entonces, teníamos tres cargas distintas. 1, Q2 y Q3. ¿Ya? Donde cada uno tenía un valor, uno era de 2 microcoulombs, otro era de 2 microcoulombs, y el último era de 3 microcoulombs. ¿Ya? En este caso, no es necesario transformarlo de microcoulombs. ¿Ya? Como todos tienen la misma unidad de medida y nosotros queremos ver la carga total, simplemente se mantiene de esa manera. ¿Ya? Es decir, el microcoulombs. Es importante que estén en estos casos, no en este tipo de ejercicio, que es de conservación de carga, simplemente dejarlos con la misma unidad de medida. Entonces, ¿cuánto sería mi carga total? Simplemente hay que sumar Q1 con Q2 con Q3. ¿Ya? Es decir, mi carga total va a ser igual a Q1, que son los 3 microcoulombs. Q2, que son los 2 microcoulombs. Y, por último, Q3, que son los 3 microcoulombs. O sea, bueno, menos 2 microcoulombs. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? Bueno, 2 con el menos 2 se eliminan, y mi carga total es de 3 microcoulombs. Lo que menciona alguna de las propiedades de las cargas es que, al momento en que un sistema está aislado, es decir, no entran ni salen cargas, toda esta carga total se mantiene. ¿Ya? Entonces resulta que el ejercicio menciona que la caja se agita, es decir, se agita de todas partes, seguridades, y resulta que la distribución de carga se varía, seguridades, se transforma en otra. ¿Ya? Pero acuérdense, la carga total, es decir, la cantidad de carga que hay en el sistema se mantiene fija, se conserva. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de distribución nos presenta? Es que, en este caso sería el ejercicio 2b, nos presenta que las tres cargas tienen, o sea, las tres cargas que se presentan ahora tienen otra magnitud. ¿Ya? Que sería, vamos a poner q1, q2, o sea, q1, q2, y q3. O en serie q se refiere a lo que es carga, simplemente. Dice que está en menos un micróbulo, uno desconocido, que no tenemos idea cuánto es, que un interés, ¿ya? Y dos micróbulos. ¿Ya? Lo único que sabemos, obviamente, como tenemos la distribución y no, y desconocemos cuánto vale q2, tenemos que tomar en cuenta que la conservación, o la conservación de carga, es decir, la carga total se conserva. ¿Cuánto era? Era de tres micróbulos. ¿Ya? En este caso la distribución cambia, es decir, esta suma de acá es lo que cambia, pero la carga total se mantiene. Entonces, tres micróbulos van a ser igual a menos un micróbulos, que sería la primera carga que tenemos acá, el desconocido, en el microfonso, ya recién, pero ya pues, ¿cómo empezó? Vení, vení, este. Ya. No voy a hacer nada, estamos en clase. Ya, ahora, tenemos el que desconocemos, más el tercero que sería los dos micróbulos, es decir, el total que este micróbulo se transforma es, se transforma menos un micróbulo más dos micróbulos, sería igual a un micróbulo, y simplemente despejamos la carga la carga que desconocemos, es decir, esta carga que desconozco que en este caso sería Q2, Q2 va a ser igual, en este caso, un micróbulo pasa restando al otro lado, que ahí entonces tres micróbulos menos un micróbulo me da igual entonces a dos micróbulos, 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 ya, entonces, carga 2, nos da un resultado de dos micróbulos, eso simplemente la respuesta en el 2B, en este caso, ya, el, luego, el, que yo diría que es como el más, oh, no está, ah, yo diría que no sale al otro, pero bueno, ya, vamos a hacer, este, aquí vamos a hablar de lo que es, vamos a, por acá, un segundito, vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a compartir la de computador, a ver, ya, entonces, la pregunta siguiente, que es la 3, nos pregunta, espero que no se moleste mucho el ruido que hay afuera, chicos, nos pregunta, que hay que determinar la fuerza que experimenta esta carga aquí, que es la Q2, sabiendo que las 3 cargas se encuentran en vacío, cuando dice que se encuentran en vacío, es que simplemente, la constante eléctrica va a ser igual a los, era, los 9 por 10 a la, cuánto era, no sé, un segundito, y sabíamos que eran los, 9 por 10 a la cosa, estaba bien, que son los newtons por metro cuadrado por la carga, los pulgones cuadrados, ¿ya? Acuérdense que, mientras diga que está el vacío, el valor de la carga, de la constante eléctrica, es de 9 por día a la 9, ¿ya? si te dicen, siempre, si te llegan a decir, en el agua, o en el aire, o qué sé yo, en la tierra, por ejemplo, ahí la constante eléctrica cambia, en cuanto, ahí es un dato que te tienen que entregar, sí o sí, porque no puedes llegar y saber así como que la constante eléctrica tiene, cómo obtienen las constantes eléctricas a través de experimentación, entonces, si te llegan a entregar ejercicio sin decirte ese dato, es porque en realidad es inválida la pregunta, porque falta un dato para solucionar. Ya, pero en este caso se están diciendo en el vacío, así que, vamos a ver, vamos a dibujar entonces este caso, en la pizarra, talla, y, ya, donde finalmente decía, que teníamos una carga de, voy a separar, dentro de lo que estaban, más que nada, los datos que te daban, en la guía de ejercicios, te lo dan por coordenadas, ¿ya? Acuérdense que, independientemente de las coordenadas, siempre tienen que considerar la distancia entre las cargas, ¿ya? No solamente las coordenadas, porque ahí pueden equivocarse, ¿ok? una persona en vez de decir, mire, pues lo voy a decir, tenemos una carga negativa, que es Q1, una carga positiva, que es Q2, y otra carga negativa, que es Q3, ¿sí? Q3, Q2, y Q1, que cada uno era de, menos 4 microblom, otro de, 3 microblom, y por último, el de, menos 5 microblom, ¿ya? Dice que las coordenadas de cada uno, es, 0,0, 4,0, y 9,0, ¿ya? Entonces, lo que importa es, determinar cuánta distancia, hay entre cada uno, vamos a dar vuelta esto, para que se ve bien, ahí sí, cuánta distancia hay entre cada uno, es decir, como este tiene, está en, en X igual 0, y este está en X igual 4, la distancia entre ellos, es de, 4, habíamos dicho centímetros, ¿no? No, dije que está, no, dije nada, sí, está en centímetros, expresamos centímetros, ya, 4 centímetros, ¿ya? Mientras que de acá a acá, este está en X4, y este está en X igual 9, ¿cuánta distancia hay entre ambos? Es de 5 centímetros, ¿ya? Si es que hay alguna persona que, haya dicho en vez de 5, haya dicho aquí, solamente simplemente, 9, ahí, no está correcto, porque hay que tomar la distancia, entre ambos, no solamente hay que tomar, hay que considerar el número de acá, ¿ya? Sino que la distancia entre ambos, que en este caso sería de 5, ¿por qué? Porque 9 menos 4, igual a 5, nada más que eso, voy a ir en el chat, si es que se presenta alguna duda, no, son las distancias, bien, si es que tienen dudas, chicos, no más, díganme, díganme, por micrófono, por chat, no hay problema, entonces, díganme. Entonces, pero en este caso, en el ejercicio 3, teníamos que considerar solo la, la, la distancia de 4, ¿cierto? No teníamos que considerar la otra 2 distancia, o igual teníamos que considerar... Es que lo que te preguntan en sí es, determina la fuerza total que experimenta Q2. ¿Cachai? Entonces, eso significa que hay que, está la carga Q3, que va a ejercer fuerza, como este es positivo y este es negativo, se van a atraer. Entonces, Q3, o sea, la carga Q2 va a sentir una fuerza, una fuerza hacia la derecha, que va a hacer que se produce por la carga Q3. Esta es la fuerza de 3, 3 sobre 2. ¿Ya? En el caso del Q1, va a ejercer una fuerza en el sentido contrario. ¿Ya? Que esa es la fuerza de 1 sobre 2. ¿Ya? La fuerza que ejerce Q1, sobre la fuerza sobre Q2. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, son fuerzas que tienen sentido contrario, uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Cuando yo te pregunto, o cuando te pido en realidad, determinar la fuerza total, es finalmente realizar la suma de estas dos fuerzas. ¿Ya? Que como uno tiene un sentido a la derecha, el tiene sentido a la izquierda. Van a tener sentido, van a tener signos distintos, por lo tanto se la termina restando. ¿Ya? Eso es, más que nada. Es decir, la fuerza total sería algo, pensándolo lógicamente, que todavía no sé cuál es más fuerte que el otro. Eso es lo que hay que calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a transformar los microcoulombs a coulombs, y los centímetros a metros. Porque pueden ser que el sistema internacional es metros, segundos, kilogramos, y coulomb. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Q1, entonces, va a ser igual a, como hay que transformar del microcoulomb a coulomb, los menos 4, sería menos 4, por 10, a la menos 6. Ah, bueno, ahí, obviamente, obviamente, chicos, es súper importante, cambiar la, la unidad de medida, por si acaso. Es súper importante. Ahora, yo no voy a andar haciendo de, del típico profe, así como, no, pero que las peras, y las manzanas, y las diferencias, no, ya, si yo, acuérdense, que yo considero lo que es, los datos, la fórmula, el procedimiento, y el resultado. En este caso, las personas que no transformaron, de lírculo a coulomb, tendrían parte de lo que es datos, mal. ¿Ya? La fórmula está bien, el procedimiento también, sobre que tienen unos datos, más o menos, no, y el resultado ahí lo tendría malo, porque no dio el resultado, pero, es como, van a tener la mitad del pintaje, ¿ya? Sería. A ver, entonces, Q2, 3, micro coulomb, que es lo mismo que 3, por 10, a la menos 6, coulomb. ¿Ya? Y Q3, lo mismo, menos 5, por 10, a la menos 6, coulomb. ¿Cuál es la distancia, entre, entre cada uno? Vamos a llamar este como, en la distancia, distancia, lo teníamos como R, R1, en este caso. Es de 4 centímetros, que es lo mismo que, 0, 0, 4 metros. En el caso de R2, que son 5 centímetros, que es lo mismo que, 0,05 metros. Nada más. Con esos datos son los que tenemos que jugar. ¿Ya? Puede ser que siempre, el procedimiento son, datos, luego, ¿qué fórmula debo ocupar? Debo ocupar lo que es, la fuerza eléctrica, que es igual, la constante eléctrica, por la carga 1, por la carga 2, sobre la distancia, entre ellos, al cuadrado. Luego, lo que es el procedimiento, simplemente, tengo que ir reemplazando, los datos. ¿Ya? Así que, el primer caso, el primer caso, que es, Q1, con, Q2. La fuerza va a ser igual, a, la constante eléctrica, que es 9, por 10 a la 9, que en este caso dijimos que era, si no mal recuerdo, Newton, por metro cuadrado, sobre, Coulomb al cuadrado. Sí, en el otro sentido del mundo. ¿Ya? Por, lo que es el Q1, que serían, o menos, 4 por 10, 4 por 10, acuérdense que les había dicho, o sea, que ignorasen, lo que es el signo. ¿Ya? Que el signo de la fuerza, lo indiquen según el sentido, que tiene el, que tiene la fuerza. Considerando, por ejemplo, si yo, haciendo esto, imagínense que, el X positivo, es a la derecha. Es decir, toda fuerza que vaya a la derecha, tiene que, tiene que ser positiva. Pero toda fuerza que vaya a la izquierda, tiene que ser negativa. ¿Ok? Pueden hacerlo al revés si quieren. No hay problema. Es decir, si yo hubiese dicho, X positivo a la izquierda, toda fuerza que va a ser a la izquierda, sería positiva. Toda fuerza que va a ser a la derecha, sería negativa. ¿Ya? Pero al final, todo tiene que estar de acuerdo, según lo que vayan, vayan, ¿cómo decirlo? Proponiendo. Así que, continuando con eso, teníamos el, vamos a hacerlo más chiquito, para que nos alcance. Los 4, por 10 a la menos 6 Coulomb, por, los, teníamos 4 y 3. Y 3, por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto sobre, la distancia entre ellos, que era 0,04, al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son metros. Metros al cuadrado. Ya. Entonces, simplemente, esto es la fuerza de 1 sobre el 2. La fuerza de la carga 1, que ejerce sobre el 2. Entonces, fuerza de 1 sobre 2, va a ser igual. Ah, ahí simplemente, ah, y el descuento activo. ¿Por qué es necesario también de que esté en Coulomb y de que esté en metros? Porque resulta que la constante eléctrica, que es la que tenemos acá, está en metros y está en Coulomb. Es decir, que si, que todo esto que tengo aquí, tiene que estar en Coulomb y en metros. ¿Ya? No puede ser otro. Ahora, si es que quieren ponerlo como en micro Coulomb o en centímetros, para tener, lo que tienen que hacer para tenerlo correcto, en ese caso, sería cambiar todo esto a centímetros y a micro Coulomb. que claramente es, eh, es una lata. Así que mejor cambiar todo el resto en vez de andar cambiando la cosa. Ya, entonces, continuando, aquí simplemente lo que tenemos que hacer, como son números más, eh, más complejos o de este tipo de fórmulas grandes, no sé si ustedes les dan permiso cuando son las calculadoras. ¿Ya? El, que si no me dicen, que a mí si me dan permiso por lo menos, como de segundo a cuarto medio, me dan permiso. Ahora, en caso de que no, avísenme por favor, porque por lo menos ya empezar a hacer más simples los cálculos para no tener que utilizar el calculador. Así que me avisa. Eh, pero por ahora, lo vamos a utilizar. Entonces, 0,04, que son los, eh, que son los metros al cuadrado, nos va a dar, que es, vamos a anotar acá, la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, un temperamento cuadrado sobre ese cuadrado, multiplicado por, eh, 4 exponentes 6, menos 6, ah, que conste, bueno, si es que van a usar calculadora, sea, profe, ¿en qué caso? allá dividido, en un segundo, si en el caso, aquí allá, ahí lo voy a ver, que conste, si es que van a utilizar una calculadora como esta, o inclusive cualquiera que sea científica, y van a hacer ese cálculo de los, 4 por 10 a la menos 6, para hacer este tipo de cálculo, ustedes tienen que poner aquí el 4, y sale un exp de exponente, es decir, tengo que escribir 4 exponente menos 6, algo como eso, no sé si se ve bien, ahí, 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 sí, ese es el, al revés, 4 exp 6, ¿ya? que es la tecla, esa ahí chiquitita, que dice exp, es, esta, ¿ya? lamentablemente el foco está medio malo, porque son cosas de fútbol, pero es lo que hay, entonces, 4 por 10 a la menos 6, por, 3 exponente menos 6, me daría entonces aquí, que es, 1,2 a la menos 11, 10 a la menos 11, mientras que abajo, los 0,04 al cuadrado, 0,04 al cuadrado, es igual a, 1,6 por 10 a la menos 3, ¿ya? ahora, como el, uno puede decir, oye, pero son números muy chiquititos y todo, pero en realidad, por el hecho de que está en centímetros, hay que transformarlo menos, y el número que está aquí, dividiendo, es muy pequeño, mientras más pequeño sea el número de, el, el, el denominador, el más grande va a ser finalmente lo que es la, la, el resultado, se podría decir, ¿ya? Entonces, simplemente ahora vamos a, calcular, 9 exponente 9, por 1, vamos a quitar, por el 6 cuadrado de Coulomb, y en metros cuadrados, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque al final el metro cuadrado, se canceló con el metro cuadrado, los Coulomb con los Coulomb, porque esto está en cuadrado, también se olvidó, 6 cuadrados, y resulta que me queda, la respuesta me va a quedar en newtons, fuerza es newtons, por lo tanto, ya sabiendo que mis unidades de medida, cansa en cada uno, y la respuesta me da en newtons, significa que voy bien encaminado, entonces, 9 por 10, por 9 exponente 9, por 1,2 exponente 9, exponente menos 11, da 0,108, dividido en 1.6, exponente menos 3, me da 67,5, menos 11, ¿ya? Voy a hacerlo nuevo por si acaso, 9 exponente 9, 1.2 exponente menos 11, sí, está bien, 1,6, exponente menos 3, sí, 67,5 newtons, perfecto, ¿a qué lado va este? Esto es lo importante saber, la fuerza 1 sobre 2 va a la izquierda, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí es que la fuerza de 1 sobre 2 va a ser igual a menos 67,5, ¿ya? Ahora, si quieren saber cómo diferencia el uno del otro, a este es el que consiguiera el sentido, esta es la magnitud, este es el vector, ¿ya? Solo se diferencia con la frijita. Ya. Eso, y finalmente tengo que hacer lo mismo, pero en vez de, en vez de, en vez de usar el Q1 con el Q2, tengo que usar el Q2 con Q3, ¿ya? Es decir, Q2 con Q3, ahora lo voy a hacer más rápido nomás porque, ya teniendo claro lo que es el, de cómo es el procedimiento que se pone anterior, es simplemente repetir lo mismo, pero con datos distintos. Es decir, la Q3, esta sería la fuerza entre el 3, que ejerce el 3 sobre el 2, va a ser igual a los 9, los 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre color cuadrado, multiplicado por lo que era el, los 3 por 10 a la 6, por la carga 1, entonces la carga 2, 3 por 10 a la menos 6, eh, Coulomb, multiplicado por los, eh, 5, era, por 10 a la menos 6, Coulomb, dividido en la distancia entre ellos, que era 0,05. Ahora, me preguntaron en el chat, un segundo, está en metros, me preguntaron en el chat, en un segundito, quiero revisar esa pregunta, si en el caso que haya dividido por la misma distancia Q3 y Q2, no entiendo bien esa pregunta, pero lo único que te puedo decir es que, la distancia entre Q2 y Q3, es la de 5 centímetros, como también la distancia entre Q3 y Q2 va a ser la misma, pero tiene que ser 5 centímetros, que lo vas a transformar en metros, que sería 0,05. Si es que eso no responde a tu pregunta, por favor, me preguntan nuevamente, pero un poquito más, eh, desarrollar, más fundamentado, porque no, no lo pueden definir. Pero bueno, simplemente es eso, así que la fuerza, la magnitud de la fuerza, va a ser entonces de, saco la calculadora, y hago, 9 exponente 9, por 3 exponente menos 6, por 5, exponente menos 6, me da 0,135, dividido en 0,05 al cuadrado, me da la respuesta, 54 newtons. ¿Ya? Es decir, que si yo hago, 54 newtons, mira, que es raro que me había salido justito, que si yo hago el, ¿cómo se llama? El diagrama de cuerpo libre, de la carga Q2, esta carga Q2, tiene dos fuerzas, uno que va hacia la derecha, que es F3, ejerce la Q3, sobre la Q2, que tiene un valor, de 54 newtons, y otro que es a la izquierda, que es la fuerza, de 1 sobre el 2. ¿Ya? ¿Por qué va, por qué uno va a la derecha, y otro a la izquierda? Porque acuérdense, que una carga positiva en el centro, y dos cargas negativas, a los lados. Lo que las cargas negativas hacen, es que intentan atraer, a la positiva. Entonces, por eso se hace una fuerza F3, así ya, y una fuerza F1, 2, hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, y la F1 de 2, o sea, 1 sobre 2, F1 sobre 2, es igual a, era 67,5. 67,5. Se dan cuenta, uno es mayor que el otro, y este es negativo, porque va a la izquierda, según mi sistema de referencia. Entonces, la fuerza total, va a ser igual, a la fuerza de 1 sobre 2, más la fuerza de 3 sobre 2. Se tiene un vector acá, y dijimos que, también había un vector, menos 54 metros. ¿Por qué me equivoqué? Ah, me equivoqué, no, estaba ahí, estaba ahí, era más, ahí sí. Ya, entonces, la fuerza 1 sobre 2, que va a la izquierda, entonces, es negativo. ¿Ya? Y la fuerza de, 3 sobre 2, va hacia la derecha, por lo tanto, es positiva. Así que, la fuerza total, va a ser igual. La de 1 sobre 2, dijimos que era, menos 67,5 newtons. Y la de 3 sobre 2, dijimos que era, 54, 54 newtons. Por lo tanto, la respuesta final, sería, de, 74, digamos, 10, 10, 13, 13,5. Negativo. Menos 13,5. Este es el marco equivocado. Negativo. ¿Qué significa eso? Significa que, la fuerza total, que quedó en el sistema, porque finalmente, las dos fuerzas, se han contravistado. La fuerza total, es de menos 13,5. Por lo tanto, la carga positiva, siente una fuerza, total, de, 13,5 newtons. Y eso es todo, el ejercicio, 3, en este caso. Uf, está larga. Disculpe, de todas maneras. Pero bueno, ese es el ejercicio 3. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras darle, es fácil o repasar, lo que sea, dígame nomás por micrófono, yo lo hago de todas maneras. En, el cuarto. ¿Ya? El cuarto. Ya, el cuarto no lo voy a dibujar, porque si no, voy a perder mucho tiempo. Y tengo que terminar todo esto, que tan madres. ¿Ya? Déjame compartir. Y, voy a empezar a compartir la pantalla. Ya. Lo único que hay que tener claro, en el, en el cuarto ejercicio, es el hecho de que el, más que nada, es el hecho de tener bien claro, lo que es la inducción, lo que es la frotación, lo que es el tema, es la electricización por contacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, si una esfera neutra, A, se pone en contacto, con una vara con carga positiva, ¿con qué carga quedaría la esfera? Acuérdense que cuando uno está en contacto, ambos quedan con la misma carga. Entonces, la vara queda positiva, y la esfera queda positiva. Entonces, esta esfera queda positiva. Esa es la esfera A. Esta queda positiva. Si la misma esfera, que es A, que tenía carga positiva, se acerca a otra esfera B, conectada a tierra, ¿con qué carga queda? Ya, resulta que como tenía carga positiva, todos los electrones se van alejando a tierra. Obviamente me faltó poner, lamentablemente, que sea desconectada, después el cable de tierra. Ojalá hayan entendido, si no, bueno, ahí lo voy a tener en consideración. Entonces, todas las cargas, como esta es positiva, perdón, yo oí, como esta es positiva, todas las cargas negativas, se van a sentir atraídas hacia A, mientras que las cargas positivas, se van a alejar por tierra. Entonces, si se alejaron por tierra, significa que, y uno quita el cable de tierra, eso significa entonces, que B queda con carga negativa. ¿Por qué? Por inducción, simplemente. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos B negativa. Después dice, si la esfera B se acerca a una tercera esfera C, con carga negativa, oh, me quedo bien, estará positiva. Upsi, bueno, ahí voy a considerar, según lo que le dieron, o según lo que dieron, lo voy a considerar, no se preocupen, estas serán atraídas, o claro, o repelidas. Oh, no me di cuenta, ya, ¿Estas serán atraídas, o repelidas entre sí? Bueno, habíamos dicho que B es negativa. Si ustedes consideraron que la C es negativa, significa que van a ser repelidas, porque los mismos signos se repelen. Si hubiesen considerado solamente el dibujo, en este caso se atraerían. Así que, ¿por qué? Porque resulta que B es negativa, y si C es positiva, significa que se atrae. Así que, dependiendo de lo que estén considerando, que yo lo voy a traer, dependiendo de la respuesta, puede pasar que sea repelida, o atraída a C es eso. Escúchalo, se me carga el chat al tío. Pero bueno, el último ejercicio, aquí está, pero profe, disculpe, el ejercicio B, las cargas positivas no pueden bajar a tierra, porque las únicas que se mueven son las negativas, ¿o no? Sí, de todas maneras, sí, tienes razón, porque yo les había dicho que cuando uno, generalmente las, las que, ¿cómo se llaman las cargas? Que se consideran como protones, y cuando uno elimina las cargas positivas, al final terminan como otro elemento, que solamente se cede en los electrones. Sí, de todas maneras, el, es una cosa que yo siempre tengo en consideración, pero lamentablemente en este tipo de ejercicio de electricización, no lo considero, porque pueden haber hartos factores que finalmente se pueden, o más que nada, hartos, partículas subatómicas que se pueden considerar, como cargas positivas, en este caso, como por el tema de CUAC, etcétera, etcétera, que en realidad no, no se enseñan astromías en el día, no, tema universitario, entonces en sí siempre lo consideran, como, ¿cómo decirlo? Como que la carga positiva también se puede transferir. El, ¿qué más? Pero bueno, es eso, igual si es que llegaron a responder, que las cargas positivas no se transfieren, lo voy a considerar igual bien, porque por lo menos estoy escuchando, así de bien, pero, les digo el tiro, que cuando se habla de este tipo de ejercicios, que son totalmente teóricos, ¿ya? No se asemeja totalmente a la realidad, pero, yo sé, como que no toman en cuenta exactamente todo, como se podría decir, se considera que tanto las cargas positivas y las cargas negativas se transfieren, porque sí, cuando habla de cargas negativas y de cargas positivas, no siempre se refieren a los electrones y a los protones en sí, en el que pueden transferirse a otro tipo de partículas subatróficas. Bien. Ahora, el último ejercicio, que alguno fue la tortura, la tortura para unos, y resulta que lo más fácil para otros. Menciono lo siguiente, ¿con qué carga distancia habría que aplicar en una tercera carga para que la carga Q2 se mantenga quieta? ¿Ya? Se mantenga en reposo. Y ahí puse que existe más de una respuesta. Claro que existe más de una respuesta, porque había dos formas de hacerlo. O tres, en realidad. Uno era escoger una carga literaria y obtener la distancia según un sistema de ecuaciones. Simplemente. ¿Ya? Es decir, ya teniendo una carga elegida, yo despejo lo que es la distancia. Válido, súper válido, súper bien. Como también, uno pudo haber escogido una distancia arbitraria. Es decir, por ejemplo, no sé, la coordenada de 4 y tener una distancia de 1 centímetro. Y decir, ya pues, tengo 1 centímetro, entonces lo único que tengo que hacer es hacer un sistema de ecuaciones. O sea, más que nada, si no quiero despejar la incógnita que me queda, que sería una carga. Y simplemente, obtendría una respuesta según eso. Súper bien también. Pero lo más fácil, es decir, oye, esto es simétrico. ¿Para qué? Porque finalmente, para que sean iguales las fuerzas, o más que nada, para que queden en reposo, las fuerzas que ejerce la carga 1 y las fuerzas que ejerce la carga 3 tienen que ser de igual magnitud, pero de distinto sentido. O sea, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Ya? En este caso, uno puede haber dicho, insisto, una distancia arbitraria y carga arbitraria. Como también puedo haber dicho, escucha, voy a tener, puedo hacer las mismas cargas y las mismas distancias aquí y acá. Es decir, este es una carga de 4 microcoulombs, ya, pues entonces se puede tener una carga igual al otro lado, 4 microcoulombs. ¿Ya? Todo bien ahí. ¿Qué distancia hay entre este y este? Hay 3 centímetros. Por lo tanto, la coordenada que voy a tener aquí es de una diferencia de 3 centímetros, por lo tanto, sería aquí de una coordenada de 6 centímetros. Y eso sería todo. Porque finalmente tenemos una carga de igual magnitud a una misma distancia, por lo tanto, va a ejercer la misma fuerza, pero como está en otro lado, la fuerza va a estar, va a ejercer, va a, la fuerza que se ejerce va a estar en sentido contrario. Y eso era todo. Era simple, no olvidar. Pero el que cachó, cachó, nada más que ese. Así que eso, chicos, ojalá les haya quedado claro si es que tiene alguna duda, háganmelo saber nomás. El mensaje impidado porque no tengo tiempo para resolver dudas. La mente, si es que me demoré mucho, la mente, si es que fue muy ladera esta clase. Lo entiendo totalmente, pero así son estos tipos de ejercicios. De aquí en adelante, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que es la, todo lo que es la corriente. Todo lo que es la, o sea, más que nada, lo que es la corriente, la, ¿cómo se llama esta? Pero bueno, vamos a ver lo que es todo el tema de circuitos. ¿Ya? Que eso ya, dígame. Pero, consulta, pero con esta guía usted va, no, no va a poner nota por esta guía, o sea, va a poner, no sé, nos va a como tal, como ver qué es lo que nos, esto es como una evaluación informativa en sí, ¿o no? Sí, pues todo lo que estoy entregando como actividad es evaluación informativa. De todas maneras, no es algo así como que, voy a decir, por lo menos voy a tener que hacer un promedio con otras actividades. ¿Ya? Y con estos tipos de actividades también yo voy aprendiendo cuáles van a ser, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus vitales también. ¿Ok? Sí, el tema de la ley de voltaje me lo tiene otra vez, ¿no? Es la, la ley, no es la corriente. Uf, pero bueno. Pero insisto también que, ¿qué decir? Ya, que también quizás no se sabe qué vamos a hacer con estas notas informativas. ¿Ya? No tenemos ideas todavía. Tenemos una idea más o menos, así como, mira, por lo menos vamos a tener notas que poner, notas que poner directamente cuando sé que hoy vamos a volver. Y si no, vamos a tener que ir también qué vamos a hacer. ¿Ok? Pero lo importante es que esto, todo lo que estamos viendo ahora es contenido priorizado, como hemos dicho. Y más que nada, póngale énfasis a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Ya que es todo el tema de circuitos, ¿por qué? Porque si van a dar la prueba de transición, la materia que más sea, que va a estar, lo más probable que esté, es la que pasó de aquí en adelante. Todo el tema de circuitos, circuitos paralelos, circuitos en serie, calcular la corriente, calcular el voltaje, por ejemplo. Y también, también ahí, gracias al cielo, tenemos simulaciones también para eso, lo que ustedes pueden ir experimentando. Así que ahí va a estar más interactivo, todo. Aquí ya era como más de materia, más de cálculo y todo, un poquito más, más fome, pero después vamos a tener más ejercicio, más interactivo. Eso vamos a ir viendo. Así que eso chicos, no me tengo más tiempo, tengo que seguir con la clase del primero medio ahora, así que los voy a dejar. Muchas gracias por venir, todo esto, insisto, son notas formativas, se van a ir viendo qué hacer con ellos, lo más probable es que los vaya acumulando y todo, pero bueno, ahora, teniendo en cuenta eso, voy a andar preocupándome de la gente que está entregando las atrasadas. ¿Por qué? Porque resulta que ya vi todas las cosas. Entonces, muy injusto para la gente que sí la hizo, haberla hecho y resulta que esto voy a andar dando las respuestas y voy a andar haciendo tareas atrasadas, nada que venga. Así que vamos a ir viendo todo eso. Así que nos vemos la próxima semana. Cualquier duda al mensaje privado, en el caso antiguo, o al correo institucional, lo otro sería que no me necesito parte. Sí, también había pensado eso, también lo había pensado. Por último, voy a andar haciendo actividades recuperativas, de todas maneras, ya, en algún momento. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a hacer. Sí, de todas maneras, no me voy a ir a hacer. Así que eso, me tengo que ir. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.